Se deja fermentar entre 10 y máximo 12, 13 horas. La pañada con Dinamarca es el segundo productor de panela. Tiene un descenso aproximado de 823 metros. Este municipio está ubicado a unos 95 kilómetros de Bogotá por una carretera en muy buenas condiciones. El 90% está pavimentada, lo cual hace que propios y extraños puedan acceder sin ningún inconveniente. Esta información vale millones. Como vemos, estamos aquí en una de nuestras grandes atracciones, la Cascada de los Robles, Salto de las Golondrinas. Es un emblema para nosotros. Tenemos un sendero especial que se llama la Cascada de Red 1 y Robles 2, donde trabajamos el cañonín. ¿Qué es el cañonín? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestar. Es una composición de torrentismo, saltos libres y senderismo dentro de la Cascada. Es uno de nuestros fuertes en la Peña. Además de eso, tenemos Rafting, con un recorrido más o menos de 4.5 kilómetros. También tenemos caminatas, cabalgatas, tenemos balnearios naturales. Arrancamos con unos planes que ustedes deben estar pendientes en nuestras redes sociales, que son totalmente gratuitos. Un precio razonable. Plátano asado, la carne asada, con ají. Se le llama chupado o fiamma. A base de gallina, plátano, arrocito con las fines de la gallina, papita, yuquita, que sea aquí en la zona. Las nakumas. Las nakumas. Las nakumas. Las nakumas son los tallos que se sacan de la palma de iraca, la parte blanca cuando se extrae de la raíz, y se preparan a manera de guiso con huevo. Que se las coman no es muy típico en ningún otro lado parece, solo aquí en la peña. Me dicen que la puede uno comer así, se las puede comer uno asada, se las puede comer uno hasta fritas, ¿no? Fritas con huevo. Vamos a probarla a ver. Si algo quedé aquí en la peña. Ja, 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 ja. ¿Es como un hongo? Si, más o menos. Faltó el bocadillo. Ja, ja, ja. Un poquito de sal. Espero que no sean alucinógenos. Hay un sitio que yo recomiende que se llama restaurante típico Peñero. Este es el restaurante El Porvenir, que es comida típica Peñera. La Peñaga con Dinamarca es el segundo productor de panela a nivel departamental después de Caparrapi. El 95% de los capiches son artesanales. El proceso de la panela arranca en el corte de caña. Se corta la caña, se trae hacia la planta de producción y se arranca allá en el molino. Luego de la parte de extracción vamos a la parte de evaporación. Se hace un escachazado para limpiar el jugo y todo el proceso es concentración. Se va concentrando, se va evaporando y se va concentrando más. Que ya llegamos acá a la batea. Se va espesando, se va espesando. Hasta lo que lo moldeamos. Hasta que queda el producto ya listo para el consumo humano. Ya nos dijeron cuál es el plato típico de acá. Nos faltaba era cuál es la bebida típica de la peña. Y pues lógicamente siendo un municipio panelero, este de guarapo de caña, de pura caña, es la bebida tradicional de acá. Dicen que la toman más que la cerveza. Vamos a hacer la prueba y esperamos que no nos manden borracho para la casa. Estamos acá en la posada rural Casa Grande. Es importante destacar que las personas que nos han visitado y quienes nos piensan visitar, comparten este lugar hermoso de la naturaleza en forma personalizada con quienes estamos aquí atendiendo y obviamente brindarles la mejor atención. Tenemos los planes, caminatas ecológicas. Y aquí encuentran la cocina rústica o la cocina tradicional peñera de una estufa que se prende y se maneja con leyes. Lo cual hace que los alimentos queden con ese sabor tan especial. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Nos encuentran en las redes sociales, en Instagram, Facebook, también en las páginas de Airbnb y Booking. El Café Latillo estaba ubicado en la vereda Querahonda. La idea nace a partir de los malos precios del café. Gastaba 680 mil pesos para producir una carga de café de 125 kilos. En ese tiempo entonces estaba en 700, 720 mil precios comerciales. Inteligente, ¿no? Hacemos tres cafés. Un corriente que es el de combate, un premium, tostión media, un premium, tostión alta, que es este negro. Este es un honey. Es un café de excelente calidad. Hacemos varios filtros en el proceso. Empezando por cuando cosechamos, que solo cosechamos frutos maduros. Hacemos un proceso de fermentación en el caso de este, que es un café premium. Empieza el proceso de secado hasta llegar a un café para llevarlo al ahogado de almacenamiento entre un 10 y un 12% de humedad. Pasa a la trilladora. Después de la trilladora, cuando se le quita la cascarilla, y dejamos solamente los granos actos para un excelente café. Aquí primero se no hace con el apodo que con el nombre. ¡Suscríbete al canal!